Javi Blanco ha tocado a Alexis y manda el balón directamente fuera a la altura del banquillo del cuadro y Liturgitano arriba el Andújar vamos a ver que la busca Javi Blanco que la gana Javi Blanco atención línea de fondo la saca fuera por favor del equipo se ponero ahí tenemos a caballero caballero que le va a pegar efectivamente balón para adentro gol del Estefona que empate se mantiene uno a uno empate por el momento no es José Luis Mezquita dime no 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 ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo nada cuidado que pueda haber peligro se ha caído se ha rebalado pero saca al centro gol gol de José Goga